Me voy porque así tú lo quieres, me voy para no regresar Yo sé que al cruzar esa puerta, mi vida se acaba por no verte más Yo sé que estás pedida y dada, y que te vas a casar Te traigo en mi pensamiento, constante mi amor Llegará viejo no cualquiera, ya sea varón o sea una dama Quiero que vuelva a buscar mis labios, a mirar mis ojos y a tibiar mis manos Estoy impuesto a que de ser el número uno, pasarme a ser segundo no podrás Si piensas que me quitan la corona, vuelves de ahorita mismo, me buscan dos rivales Si quieres que te apuesten dos por una, todo anchado al perder puedo pagar Lo único que pido, vida mía, que si sigo ganando, no vayas a llorar Revancha así que no te la prometo, por eso dile claro en tu amor Si piensas que las puede que se meta, si no que ni le cale, para él será mejor A que te supo el golpe que te dieron, yo te pregunto amor sinceramente A que te sabe el sabor de la derrota, tu que volabas muy alto por el cielo Hoy que en el suelo te encuentro nuevamente, tu amor tan rico te ha cambiado por otra Mucho lloraba por todos tus desprecios, muy aferrado pensaba en tu cariño Hasta pensaba en quitarme la existencia, si ha resignado mi corazón tan necio A ver sentir lo que sentí cuando te fuiste, un cruel dolor amargo y a tu frío del alma Hoy te ha cobrado lo que hace tiempo me hiciste Y comprobaste que aquel que la cena paga A que te supo el golpe que ha llevado Siempre fracaso en un amor interesado Aunque me pidas por favor vuelva contigo No me interesa mi dolor y está curado Llegará viejo no cualquiera Ya sea varón o sea una dama En esta vida traicionera Es un orgullo pintar canas Y lo comento por el joven Que ayer me vino a preguntar Que si no es gaseo ser un viejo Y yo le quiero comentar Mira muchacho no te asustes Todo es vivir con dignidad No hay nada gacho el ser un viejo Lo gacho es no poder llegar Viejo el mar y todavía se mueven Viejos los cerros y aún reverdecen No hay vejez Mientras haya ilusiones Se arruga el cuero Más no los corazones El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Más noches sin ti A granar mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Más no los corazones Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé que tú te vas Que quizá no volverás Que quizá no volverás Que muy triste soy Será Mis mañanas Si te vas Hasta cuando Volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Aunque te alejes Para olvidarme No lograrás Tu negra intención Porque tú llevas Dentro de tu alma Mi gran cariño Y mi gran pasión Son falsedades O son caprichos O es un orgullo Lo que hay en ti Tú me haces menos Y eso me duele Me duele el alma Y me hace sufrir No me hagas menos No te me bañas No me desprecies No me hagas mal Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Tendrás que oír Tú la misma Siempre tú Amistad Ternura Que sé yo Tú Mi sombra Has sido tú La historia De un amor Que no fue nada Tú Mi eternamente tú Un hotel Tu cuerpo Y un adiós Tú Mi oculta Mi gato Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un razo Entre tú Y yo Nada de amores Nada de nada Tú La misma de ayer La que no espera Nada de ayer Tú la misma De ayer La que no supe amar No sé por qué Yo ya quiero olvidarla Y de mí Ella se olvide Aunque no será fácil A su amor Renunciar Porque tengo recuerdos Y muy grandes Recuerdos Lo que pase En los años No podré yo borrar No se olvide